¡Ey! Una particular feria de expositores se desarrolla en Quinta Normal. Desde el lugar nos cuenta en vivo Javier Pontillo. ¿Cómo estás Javier? Hola Juan, ¿cómo estás? Claro que sí, oye, una tremenda invitación para este domingo, así que termine de almorzar rapidito y véngase para el Parque Quinta Normal. ¿Por qué? Lo invito a ver las imágenes del paseo que vimos hace muy pocos minutos, por los distintos están de los expositores, son todos chilenos, la gran mayoría de ellos, y están mostrando las creaciones que han hecho a lo largo del tiempo. Para que usted se imagine, son el pequeño científico, desde los 10 más o menos, hasta los 25 y avanzada edad también, que quieren mostrar sus inventos. Hay de todo realmente para deleitar la vista, desde artículos gastronómicos, por ejemplo, como también robótica bastante bien diseñada por parte de los expositores, todos ellos bastante pequeños. Hay que destacar que es un paseo familiar, también hay para comer, para alimentarse en este lugar y también para admirarse, con la creación y el talento de los chilenos, que muchas veces uno dice, acá no se desarrolla mucho la tecnología, no hay mucho gasto de dinero también para fomentarlo, pero claro, sabe que se equivoca. Quizás hay mucho talento y usted no lo ha descubierto, así que la invitación está hecha, está totalmente abierta para que usted se pueda acercarle. Vamos a preguntar también acá a algunas personas, ¿qué le ha parecido esta feria donde realmente pueden ver de todo? Oiga, la vimos dando vueltas un poquito. ¿Qué le ha parecido esta iniciativa? Súper buena, súper buena. Primera vez que vengo a un evento así. ¿Usted nos impresiona con el talento, de creaciones de gente bastante pequeña? Sí, muy inteligente. ¿Con su familia? Sí, con mi hija, mi marido y mi hijo. ¿A ti te ha gustado, por ejemplo? Sí, me ha gustado mucho. ¿Quién de qué más te ha gustado? El robot ese que está bailando. Mire, precisamente, no es que ni estuviese coordinado ni nada, pero ella me acaba de dar el pase para una historia realmente increíble, Juan. Mira, pon mucha atención. Se llama Erika Estudillo. Tiene 20 años y viajó desde Chillán. No viajó solo, viajó acompañado precisamente de este robot. Cuéntanos, ¿cómo se llama? El nombre de este robot es Android Aslan Crear. Oye, me contabas tú que le tuviste que pagar el pasaje, se vino sentado al lado tuyo para que no se dañara. Así es, se vino con un pasaje especial y las piernas se vinieron en el corte equipaje. Y cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo lo empezaste a desarrollar y qué es lo que hace? ¿Qué es la sorpresa que le vamos a mostrar al público? Claro, el robot lo estoy desarrollando hace cuatro años. Partió como un software de simulación de inteligencia que podía conversar con la persona solamente a través del computador y luego se extendió a la parte de hardware, que es el robot hoy en día y tiene la capacidad de interactuar con una persona, servir un jugo, poder bailar, realizar expresiones, resolver operaciones aritméticas, sumar, restar... Oye, ¿hagámoslo a bailar? Sí, por supuesto. Dale. Oye, mira, aquí mientras... Oye, porque mientras se preparan... Mientras lo programan... Mientras se preparan, Javier, tienen hasta la misma barbita, el creador y el robot. Oye, sí, mira, me contaba que le tomó el molde a un amigo que le diseñó la cara, que le prestó la cara básicamente para que, bueno, para ponérsela a este robot y luego la empezó a desarrollar. Me dice que baila, incluso llora. Piensen que él viene de Chillán. Me cuenta que viene a un sector mezcla ciudad rural, más o menos, y que allá se vea divertido, me dice, entre el sonido de la micro. ¿Pagámoslo a bailar entonces? Es un científico, tiene 20 años. Lo vamos a hacer bailar ahora, pongámoslo. Mira, con el Gangnam Style, varios aquí seguramente ya comienzan a bailar también a este ritmo. Y miren, también nuestro amigo el robot, comienza a mover la cara. Juan, mira, te cuento, es realmente increíble el talento chiveno que se ha visto acá en esta feria. Si hubieras estado preparado, Javier, hubieras acompañado ahí al robot a bailar Gangnam Style, uno de tus estilos favoritos. Es uno de mis estilos favoritos, pero te cuento que acá casi uno no se puede ni mover. Ha llegado gran cantidad de gente y esperemos también que siga llegando a esta hora. Increíble este robot, increíble el invento de Eric, que incluso pasa de lo que es la danza al llanto, ¿no, Eric? ¿Podemos hacerlo llorar? Sí, perfecto. Lo vamos a hacer llorar, dice que no, que los cambios de emoción no son tan bruscos y que hay que modificarlo un poquito para que llore. Pero nos quedamos con este invento, sencillamente la creación, talento chileno, donde está la juventud. Aquí está, señores, creando este tipo de inventos. Javier, recordémosle a la gente nomás los horarios y los valores para poder ingresar a esta novedosa feria. Mira, no tiene valor, es totalmente gratuita. Tú solo vienes, te registras, das tu mail, tu nombre, tu root, y dura hasta hoy, a las 8 de la noche. Así que apúrese en almorzar y véngase rapidito por acá. Bueno, apenas termina la noticia, entonces la invitación para que concurra ahí al Parque Quinta Normal. Gracias, Javier, buenas tardes. Gracias, Juan. La primera dama, Cecilia Morel, encabezó el gran gimnasio del aire libre organizado por el programa Elige Vivir.